La forma de aprender a hacer intercambios correctamente en League of Legends puede ser algo frustrante. Puede que veas como un jugador profesional realiza intercambios a la perfección y lo haga parecer súper fácil. Te dices, puedo hacerlo, entras a la cola individual y fracasas estrepitosamente. Puede ser molesto no saber qué hacen ellos bien y qué haces tú mal. No te preocupes, aquí cubriremos desde los fundamentos hasta los conceptos avanzados que los profesionales usan para hacer los intercambios algo súper sencillo. Te prometemos que al final de esta guía, si aplicas todo lo que te enseñamos, en poco tiempo ganarás todos tus intercambios. ¡Comencemos! Muy bien, empezaremos con los fundamentos para llevar a cabo un intercambio adecuado. Después cubriremos los temas avanzados. Lo más importante a tener en cuenta para los intercambios es que se tratan de maximizar los últimos golpes que consigues, al mismo tiempo que niegas todos los que puedas a tu oponente. Siempre debes priorizar los últimos golpes a súbditos en lugar de los intercambios. Esto puede sonar aburrido, pero cuando lo aplicas, te vuelves inmediatamente mejor. Esto se debe a que serás mucho más consciente no sólo de cuándo serás vulnerable farmeando, sino de cuándo tu oponente podría hacerlo cuando necesite hacer lo mismo. Casi todos los intercambios van a surgir cuando tu oponente tenga que ir por los últimos golpes, así que, cuanta más atención prestes a eso, más oportunidades empezarás a ver. Una de las primeras cosas que los jugadores aprenden de los intercambios es tomar en cuenta los enfriamientos del enemigo. Si aún no lo haces, es increíblemente sencillo para implementar. Siempre que tu oponente utilice su habilidad para asestar últimos golpes o para intentar hostigarte, deberías intentar un intercambio, ya que le faltará una parte importante de su conjunto. Y resulta que hay un enfriamiento igualmente importante que muchos jugadores no castigan lo suficiente, los autoataques. Es una forma diferente de ver la velocidad de ataque, pero básicamente, cuando tu oponente autoataca, su temporizador de ataque entra en enfriamiento. Dado que los autoataques son una fuente decente de daño durante el juego temprano, un intercambio en esa pequeña oportunidad puede ser un gran castigo. Solo hay que cuidar que el daño que el enemigo pierda de un autoataque sea lo suficientemente considerable para que ganes el intercambio. Por ejemplo, iniciar un intercambio contra una sindra de nivel 7 cuando autoataque a un súbdito podría no terminar muy bien para ti. Recuerda que los conceptos que trataremos son simplemente consejos generales. La eficacia de cada consejo dependerá en función del enfrentamiento y la fase actual de la partida. Dicho esto, hay un castigo más poderoso para cuando tu oponente está autoatacando súbditos para lograr últimos golpes. Ten en cuenta que el autoataque de cada campeón tiene una animación y lo mantiene el móvil durante un breve instante. Siempre que alguien esté parado es el momento perfecto para un tiro de habilidad. Si siempre te preguntas por qué parece que todo el mundo acierta todos sus hechizos pero tú fallas todo el tiempo, esa es la respuesta. Tu precisión aumentará mucho si esperas a lanzar tus hechizos en ese instante. Esta es también una gran manera de provocar hechizos de tu oponente. Cuando te enfrentes a jugadores mejores buscarán castigarte con sus tiros de habilidad cuando intentes últimos golpes. Si finges ir por uno, puedes hacer que usen su habilidad, lo que te permitirá farmear con más seguridad a partir de entonces. Queremos señalar rápidamente que nos centraremos en el carril central porque es el rol con más diversidad en el que se juega. Pero los consejos que repasaremos son importantes para todos los carriles. Kennen puede aplicar el concepto anterior con su Q. Cuando su oponente haga un último golpe, puede usar su Q y garantizar el impacto. Pero todos estos consejos pueden ser menos o más importantes dependiendo del enfrentamiento. Por ejemplo, autoatacar a tu oponente mientras hace últimos golpes no es tan importante en el carril central porque la mayoría son magos, pero es muy importante en el carril inferior ya que los autoataques son importantes para los tiradores. Lo que nos lleva al siguiente consejo, que será el más importante en el carril superior, ya que normalmente hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Una de las formas más sencillas de superar a tu oponente es conseguir una ventaja de súbditos. Casi siempre debes buscar combatir a tu adversario cuando cuentes con más súbditos. Si se defiende y busca un intercambio prolongado, tus súbditos le infligarán mucho más daño, aunque el enfrentamiento no sea tan bueno para ti. Por supuesto, se puede jugar con la desventaja de súbditos. Si haces un intercambio corto contra tu oponente e inmediatamente te retiras, entonces no estarás recibiendo tanto daño de los súbditos. Este consejo es el más relevante para el carril superior porque los intercambios cortos son más difíciles en carriles cuerpo a cuerpo. En enfrentamientos cuerpo a cuerpo, un intercambio generalmente durará más que en un carril a distancia. Por lo tanto, tener ventajas de súbditos y mantenerlas es por mucho uno de los conceptos más importantes para ganar el carril superior. Muy bien, estos fueron los fundamentos para los intercambios. El simple hecho de dominar estos conceptos te hará mejor en los intercambios que en muchos jugadores. Sin embargo, si quieres seguir superándote, también deberás aprender los siguientes conceptos. Lo primero que debemos explicar es la zona de influencia, que es la base para posicionarte correctamente durante la fase de carriles. Es un concepto bastante fácil de entender. Todas las habilidades de un campeón y sus autoataques tienen alcance. Cada uno de sus alcances puede representarse por un círculo a su alrededor. Por ejemplo, el alcance de autoataque de Malzahar es de 600. Su E tiene 650 de alcance. Su definitiva tiene 700. Y su Q tiene 900 de alcance. Cada uno de estos círculos representa la zona de influencia de Malzahar. Para no recibir nada de daño de él, simplemente tendrías que permanecer fuera de este alcance. Pero eso no es muy realista, ¿o sí? Si siempre estuvieras a 900 de distancia de Malzahar, nunca podrías farmear y mucho menos ganar intercambios contra él. Ahí es donde entra el siguiente paso, que simplemente es identificar la amenaza real dentro de su zona de influencia. Normalmente será la habilidad de mayor daño de tu oponente o algo que inicie su combo. Con Malzahar, su habilidad de daño es la E, la cual sube de nivel primero. Gran parte de su poder se debe a que aplique efectos en alguien y luego restablece su duración con su Q o su R. Lo que queremos decir es que, mientras no entres en el alcance de 650 de su E, su potencial de intercambios es muy escaso. Su Q y su R hacen daño menor por sí solas y su conjunto se basa mucho en restablecer la duración de su E y los ataques de sus entes del vacío. Entender la zona de influencia te permitirá fácilmente pasar a dominar nuestro siguiente concepto, el espaciado. El espaciado simplemente es posicionarse fuera de la zona de influencia del contrincante, mientras intentas mantenerlo dentro de la tuya. Tenemos como ejemplo este enfrentamiento. Aunque la Q de TF tiene un gran alcance, se mueve tan lenta que es bastante fácil de esquivar. Por lo tanto, su amenaza real es la carta dorada de su W, que solo tiene un mísero alcance de 525. Por otro lado, la Q de Oriana tiene alrededor de 900 de alcance. Lo único que Oriana debe hacer es posicionarse fuera del alcance de 525 de Twisted Fate y dentro del suyo de 900. Parece fácil, sin embargo, vemos un error muy común en el espaciado cuando los jugadores tienen la ventaja. El problema es que los jugadores suelen jugar demasiado atrás. Uno de los mejores usos de una ventaja de alcance sobre tu oponente es ubicarse directamente fuera de su zona de influencia. Al estar justo fuera de su alcance, les pones mucha más presión. Para empezar, negarás más súbditos ya que no podrán acercarse tan fácilmente a dar últimos golpes. Pero lo más importante es que puedes hacer que piensen que pueden alcanzarte con sus habilidades. Un jugador puede fácilmente juzgar mal el alcance de su hechizo y desperdiciarlo completamente, ya que nunca estuviste dentro del alcance. Entonces puedes empujar aún más para hostigar, ya que su amenaza es mucho menor que antes. La zona de influencia y el espaciado pueden hacer que te preguntes, espera, ¿no debería ganar siempre el campeón con ventaja de alcance? No exactamente. Recuerda que en la fase de carriles hay más que solo intercambios. Lux tiene una de las zonas de influencia más altas del juego con su E, pero su fase de carriles es terrible para la mayoría de los estándares profesionales. Su E tiene un enfriamiento tan largo al principio que una de las formas más sencillas de vencer a Lux es empujar la oleada cuando se centra en hostigarte. Ella no podrá evitar que lo hagas, ya que su único despeje de oleadas confiable proviene de su E, y así podrás retirarte o rotar mientras ella está bajo la torre. Por supuesto, eso es entrar en el macrojuego del asunto. Definitivamente hay maneras de vencer una ventaja de alcance con intercambios adecuados. Y para ello hablaremos de espejar, una de las principales herramientas a tu disposición para superar la desventaja de alcance. Como dijimos, el jugador con la ventaja de alcance quiere hostigar y espaciar a su oponente en el carril, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando querrás empezar a espejar. Solo debes imitar el movimiento de tu oponente para permanecer fuera de su alcance de hostigamiento. Si el enemigo se acerca a ti, entonces retrocede. Si este retrocede, entonces tú avanzas, etc. Es sencillo, pero requiere buenas reacciones para ejecutarlo perfectamente. Así, evitas completamente su zona de influencia y recibirás menos daño en general. No solo eso, sino que puedes condicionar a tu oponente a creer que hará siempre lo mismo. En algún momento, cuando se acerque, puedes sorprenderlo y avanzar. Si lo sorprendes, puedes superar una desventaja de alcance e iniciar un intercambio que de otra manera nunca podrías haber ganado. Espejar es muy útil en varias situaciones, pero en especial contra campeones con tiros de habilidad que los súbditos detienen. Los campeones como Ari, Zoe y Lux son muy susceptibles a que los espejes y mantengas siempre una oleada de súbditos entre ellos y tú. Si siempre te adaptas a sus movimientos, es casi imposible que te alcancen con facilidad, lo que reduce drásticamente la amenaza que esos campeones presentan en el carril. Por último, hay un concepto que vas a tener que aprender para intercambiar correctamente. El tiempo de reacción. El tiempo de reacción se puede usar de varias maneras. La más conocida es para acertar habilidades después de usar destello. Por ejemplo, con TF puedes autoatacar con la carta dorada y luego usar destello. De esta manera, siempre se disparará sobre tu objetivo lo más rápido posible. Usar destello y atacar es más lento, ya que el tiempo de reacción no se activa antes. También puedes activar los tiempos de reacción contra desplazamientos. Por ejemplo, si como Lulu sabes que LeBlanc se desplazará sobre ti, puedes aplicar una W antes de que lo haga y se activará cuando entre en el alcance. Eso le dará a Lulu el tiempo suficiente para atacar a LeBlanc antes de que pueda presionar con su Kuo Sué. Aunque estos casos de tiempo de reacción son muy importantes, no son tan impactantes como el siguiente uso. Lo que querrás hacer cuando autoataques o lances un hechizo es simplemente activar el tiempo de reacción de tu movimiento hacia atrás durante tu animación. Parece muy sencillo, pero en realidad es crucial para maximizar la eficacia de tus intercambios. Ya explicamos por qué el espaciado es tan importante. Las distancias muy pequeñas pueden determinar el resultado de un intercambio. Tu personaje debe comenzar a retroceder cuando se termine un intercambio para darle a tu oponente el menor tiempo posible para contraatacar. Si te fijas, después de cada Q, Camille retrocede instantáneamente una vez terminada la animación. Esto le da a NAR el menor tiempo posible para contraatacar y devolverle el daño. A veces marcaba la diferencia entre recibir un autoataque adicional mientras se alejaba. Por eso estos intercambios parecían tan unilaterales. Bien, ya repasamos los fundamentos que debes conocer para los intercambios. Pero ahora vamos a verlos todos en acción a la vez. Echaremos un vistazo a un breve video de Faker, el mejor jugador de todos los tiempos, para mostrarte que no hay nada extravagante que los profesionales hagan en los intercambios. Más bien, son ellos los que perfeccionan los fundamentos que te enseñaremos hoy aquí. Solo vamos a ver unos 30 segundos de esta fase de carriles para ver como Faker arrasa por completo al TF enemigo. Como dijimos al principio de la guía, la fase de carriles debe enfocarse en los últimos golpes y en eso se centran ambos al principio. Faker avanza y se pone muy cerca de la zona de influencia de Twisted Fate. Dado que estamos al principio de la partida, ambos tienen zonas similares, siendo la de TF de 525 y la de Lucian de 500. Dicho esto, se trata solo de un poco de presión falsa por parte de Faker. Con lo que sabemos, un intercambio aquí sería mala idea. Twisted Fate todavía tiene su carta dorada disponible, y si lo aturde aquí, Faker recibirá ataques de los súbditos. A veces es bueno poner a prueba a tus oponentes. Si TF se dejara influenciar, perdería al súbdito cuerpo a cuerpo por nada, pero sabe que es solo un engaño. Ahora Twisted Fate intentará que Faker no mate a ese súbdito. Vayamos más despacio para apreciar cómo se ve un espaciado perfecto. Faker se aseguró de tener espacio suficiente entre él y Twisted Fate para voltear y autoatacar a este súbdito. Luego, activa el tiempo de reacción del movimiento hacia atrás para seguir fuera del alcance. Después, inicia el espejado contra TF para ganar tiempo y entretenerlo mientras su Q sale de enfriamiento. Una vez listo, entra y fuerza un intercambio para castigar a Twisted Fate por sacar una carta azul. Seamos claros, todo eso fue en cámara lenta. Puede que no sea muy elegante, pero fue una ejecución muy limpia. Es ridículo lo acertado que fue su espaciado durante esa secuencia. Después, TF comete un error importante. ¿Puedes ver cuál es? Pausa de 3 segundos. Es muy importante conocer los tiempos exactos de súbditos para saber cuándo subirá de nivel tu oponente. Es doblemente importante cuando subir de nivel puede cambiar la zona de influencia de tu oponente. Con el nivel 2, Lucian obtiene un desplazamiento, lo que amplía mucho su zona y le permite castigar a TF por adelantarse. Mientras lo persigue, hablaremos de uno de los mayores errores a la hora de ganar intercambios. Es fácil entusiasmarse al ir ganando, pero durante cada segundo de un intercambio hay que preguntarse si el intercambio empezara aquí, ¿podría seguir? Imagina que los últimos 5 segundos no ocurrieron. La situación acaba de empezar aquí. ¿Aceptas este intercambio? Sabiendo que lo sabes, puedes darte cuenta de que es una pésima idea pelear aquí. Faker puede tener una ventaja de nivel, pero ya usó una habilidad. Prácticamente es nivel 1 otra vez. No solo eso, sino que su oponente aún tiene su W preparada. Quedar aturdido en esta gran oleada es una forma segura de perder, así que Faker se retira. Pero entonces, Faker aplica uno de los fundamentos de los que hablamos. Cuando TF comienza su animación de autoataque, lanza una Q hacia él para garantizar que hace este. Y así es como se demuestra el dominio sobre alguien. Podríamos haberte mostrado las jugadas de lujo que hace a diario, pero eso no va a servir de nada. Cualquier jugador profesional siempre te dirá que perfeccionar los fundamentos es la forma más consistente de obtener resultados y ganar intercambios. Muy bien, ya cubrimos todo lo que debes saber para mejorar tus intercambios. El resto depende de ti. Está en tus manos aplicar estos conceptos y practicarlos una y otra vez hasta que los domines. Se trata de adaptarse a la partida en la que te encuentras y utilizar los fundamentos más relevantes para lo que estás jugando. Una vez que lo consigas, vencerás a todos como si nada. Esperamos que lo hayas disfrutado y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!